La comunidad de Boraudo, zona rural de Yoró, Chocó, está preocupada ante el mínimo avance de las obras de reubicación de más de 300 viviendas que desde el gobierno de Iván Duque fueron aprobadas. La personería hizo un llamado para garantizar la seguridad de los afectados. Desde el pasado mes de julio se firmó el acta de inicio del proyecto que pretende mejorar la calidad de vida de más de mil personas que hasta el momento no ven avances considerables. Pero hoy nos encontramos con una situación bastante desoladora, mire cómo está la situación en el tema de reubicación del corregimiento de Boraudo, pues ya se cuenta con interventoría, se cuenta con contratista de obra, pues hemos venido hablando con todas las instituciones involucradas en el tema de la reubicación del corregimiento de Boraudo, pues no hemos conseguido respuesta alguna. Durante una visita al lugar, el personero alertó de retraso de las obras, cuya inversión es de 30 mil millones de pesos. Nosotros como Ministerio Público interpusimos unas acciones populares que en primera instancia el juzgado segundo administrativo del circuito de Quibdó falló a favor, luego confirmada por la sentencia 80 del 25 de mayo por parte del Tribunal Administrativo del Departamento del Chocó, entonces estamos esperando que cumplan las órdenes judiciales. Telepacífico Noticias contactó a representantes de la firma constructora que asegura tener toda la voluntad para agilizar los trabajos, pero situaciones adversas como el clima, orden público y el flujo de recursos han generado traumatismos. Durante dichas actividades los profesionales seleccionaron tres manzanas en las cuales íbamos a intervenir 60 viviendas. El desbordamiento del río Atrato originó no solamente el sufrimiento de las comunidades, sino también los retrasos en las obras, ya que gran parte de la mano obra es suministrada por la propia comunidad, por parte de orden público, las cuales han impedido el ingreso de materiales y de maquinaria. Hemos invertido más de 7 mil millones de pesos. El traslado de esta población se da ante las constantes emergencias que se registran cuando el río Atrato se desborda, situación que sigue generando pérdidas materiales incalculables.